Música Camilo de señorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas casilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena, como quieras se va a escobrar mi papá Dime como quieres que te quiera, este más dulce hacia tu manera Pina por esa boquita hermosa, que por ti haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que me da pensación de no mirar Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarla engañar Ay, angelita, ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena, como quieras se va a escobrar mi papá Ay, dime como quieres que te quiera, este más dulce hacia tu manera Pina por esa boquita hermosa, que por ti haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que me da pensación de no mirar Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarla engañar Oh, 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 oh Gracias por ver el video